Bueno, pues estamos aquí de nuevo en Cocinita de Vegano porque vamos a preparar hoy un quesito, un queso vegano tipo chégar, y vamos a utilizar los siguientes ingredientes para hacerlo. Por aquí tengo un plato de alubias, aquí hay el típico bote de cristal de alubias ya cocidas, lo he puesto en este plato, escurrido, y para darle color a este queso vamos a utilizar mostaza, o bien también podemos utilizar así una cúrcuma, le voy a poner también para darle ese tono anaranjado de queso chégar, un poquito de pimientos asados rojos, para darle sabor también vamos a utilizar ajo en polvo, también un poquito de limón, un chorrito de limón pequeño, una cucharadita de sal, vamos a utilizar miso también, un poquito de miso, y agua, una taza de agua con agar agar, vamos a disolver el agua, la taza de agua con 5 cucharadas al menos de agar agar en copos, y ya por último también vamos a utilizar 6 o 7 cucharadas de levadura nutricional. Bueno, vamos a preparar este queso. Vale, pues voy a comenzar poniendo en esta olla la taza de agua, la vamos a poner a hervir, y le vamos a poner 5 cucharadas de agar agar en copos, yo tengo este agar agar en copos, si lo tuvierais en polvo serían 2 cucharadas y media, 3, 4 cucharadas, y la última. Bueno, pues cuando empiece a hervir voy a remover el agar agar y lo voy a tener 10 minutos disolviéndolo en el agua. Bueno, pues mientras se hace el agar agar voy a poner en un vaso de batidora las alubias, y voy a poner el resto de ingredientes, le voy a poner la cucharadita de sal, 6 o 7 cucharadas de levadura en copos, de levadura nutricional, que es la que le va a dar ese sabor a queso. Aunque esto ya depende de la intensidad que queráis tener en el sabor al queso, si os gusta con mucho sabor, pues más levadura nutricional, si os gusta más intenso, le voy a echar también el chorrito del limón, con un poquito suficiente. Cuidado que no caiga ningún pipo. También le voy a echar el ajo, el ajo en polvo, como media cucharadita es suficiente. Tengo unos poquitos de pimientos rojos para darle color anaranjado, y también le voy a poner un poquito de miso, de miso marrón, y ya por último un poquito de mostaza también para conseguir ese color del queso. Pues todo eso lo voy a triturar para obtener una masa muy finita. Vamos a triturarlo muy bien. A los 10 minutos el agar agar ya está. ¿Veis cómo ha espesado? Lo vamos a reservar porque primero vamos a cocinar un poquito las alubias con el resto de los ingredientes. Lo vamos a tener 5 minutitos calentándose. Vale, pues a los 10 minutos ya tengo mi agar agar. ¿Veis cómo ha espesado todo? Se ha ido todo el agua y se ha quedado la gelatina del agar agar. Y lo vamos a reservar porque todavía no se lo vamos a echar. Porque ahora lo que voy a hacer es cocinar la masa que he hecho con las alubias. Echar un poquito de aceite de oliva. Y lo voy a cocinar 5 minutos. Y luego le incorporaremos el agar agar. Ya tengo la pasta cocinada del queso. Fijaos qué color queda, tipo chégar. Y ahora le voy a poner ya el agar agar que está espeso. Y lo voy a volver a mezclar todo junto para luego ya pasarlo a un recipiente y que se quede más frío el queso. Termino de ponerle el agar agar. Lo voy a mezclar y dejo que se enfríe. Muy bien, pues el momento de preparar el queso en este bol. Bueno, que en realidad es una quesera de cristal. Voy a poner ya la masa de este queso chégar. Y lo voy a meter en la nevera unas cuantas horas para que se endurezca. Y se solidifique. También engrasado por aquí con aceite de oliva o también lo podéis hacer con margarina. Y ya cuando lo termine de rellenar lo meto en la nevera. Lo dejamos 3 o 4 horas en la nevera. Para que coja la forma y ya lo podremos consumir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!